Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo Hoy nos vamos a ir a la ciudad más hermosa del mundo Vamos a ir a Mar del Plata y los vamos a hacer en tren Y otra vez voy a llevar la bicicleta y les voy a mostrar cómo se lleva directamente Sin ningún tipo de problema La diferencia de la última vez que hice un video viajando a Mar del Plata Ahora ya no te piden más certificado de nada Menos que menos un hisopado Sí, el uso de barbijo y bueno, los protocolos correspondientes Y ahora también está abierto el salón comedor Vamos a ver si lo podemos visitar Master, dejen buena guita acá, loco 200 mangos te llevan la bici de onda Para los muchachos va como ñapi, eh Y hay mucha gente que me pregunta qué se puede llevar en el tren La bici se puede llevar de onda, reposera, valija Mucha gente me pregunta si se puede llevar moto, loco, no Si tenés una moto andá andando No se puede llevar una moto Y mascota tampoco se puede llevar ¿Cómo le va? Una tarde ¿Te acordás los horarios de memoria de este? Que la gente vea los horarios en la página Porque son un quilombo Hay uno que sale 6 de la mañana de acá aproximadamente Otro que sale 11 de la mañana Otro 5 de la tarde Lunes a jueves Viernes, sábado y domingo Se le agrega uno a las 11 de la mañana Y de regreso Una de la madrugada 6 de la mañana Y 2 de la tarde Y a la noche se le agrega uno viernes, sábado y domingo a las 7 de la tarde Vamos Acabo de encontrar dos topofanes acá ¿Sus nombres? Karina Karina Verónica Verónica Y ustedes tienen una página de viaje en Instagram Destino a ser libre se llama Destino a ser libre ¿Y cómo fue lo que decías que gracias a mí en la pandemia? Gracias a vos Te juro que descubrí YouTube ¿En serio? Sí, te juro Que nos acompañaste Durante todo, todo el encierro Ves mamá Tenía que dejar la carrera de economía y de carne a YouTube Hago más feliz a la gente que haciendo un ajuste fiscal Tengo un contingente acá de chicos Y vamos a descontrolar todo Mirá que a Rosario ya lo descontroló El de Rosario fue tremendo Vamos a Santiago y a Tucumán Bueno, antes de que parta el tren vamos a mostrar la categoría más premium Que es la Pullman Son dos asientos de este lado Un asiento de este Esa es como la diferencia entre Pullman y Primera El precio acá en Pullman son 795 pesos En Primera son 660 pesos 10% de descuento se saquen en la web 40% de descuento jubilado Personas con discapacidad viajan gratis Menores de 3 a 12 años Que para acá, para 3 argentinos son considerados niños 50% de descuento Y menores de 3 viajan gratis Lo que sí, sin asiento O sea, si el tren va lleno Te lo tenés que clavar a UPA Las 6 horas de viaje No se lo comen todo Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? 17 y 10 Con total puntualidad Estamos saliendo Hacia la ciudad de Mar del Plata Acuérdense que este tren tiene dos separadas Las paradas son para que baje y suba gente Si hay asientos vacíos Es porque hay gente que va a subir En estaciones intermedias Así que lo único que les pido Cada uno en su lugarcito Cosas importantes No se puede ni fumar Ni tomar alcohol En el río del tren Después cuando bajan Los que fuman La barra Se fuman los 4 Todos juntos Y si toman una cerveza Me invitan Pero acá No se puede ¿Sí? El barbico puesto Todo el viaje Esperemos que no Pero me parece que se está complicando Todo el viaje El barbico puesto Sin excepción ¿Sí? El que va a tomar mate Yo voy a pasar Y veo gente Que está tomando mate No hay problema Pero veo gente Que está padeando Mirando las vacas Sin el barbico A la segunda llamada Atención Si la baja del tren Si miran por la ventana Hay tabla Bueno Gracias por escucharme Y todos tengamos Un lindo día Gracias Tenemos la suerte O la desgracia Para algunos En mi caso La suerte Porque soy Un adolescente Eterno De contar acá Con un grupo Que se va De viaje egresado El quilombo Y el descontrol Viene hacia mí ¿Eh? ¿Qué onda? No son un viaje egresado Deudado El año pasado Sino que Y a Mar de Plata Se van O sea Están teniendo Lo que yo nunca Jamás tuve en mi vida Que fue un viaje egresado ¿De qué escuela son? De la 33 ¿De dónde? De José Sepad Vamos José Sepad Y acá Los docentes responsables Eh No Los irresponsables ¿Qué chicas responsables Para ganar Ustedes son docentes ¿De qué? Filosofía Profes Hubo filosofía Y lo elegiste ¿Por vocación O por descarte? De derrotarte Yo docentes De escuelas técnicas Ah, mirá ¿Y especialidad en qué? Y acá Lo pasa que estoy Con talleres De teatro, radio Y televisión Acá Baltazar Sabe contar chistes ¿Qué? Baltazar Contar un chiste Usted que sabe tanto Señor Topo ¿Qué sale de la cruza De un ratón y un porro? No No Hay nenes Valdecer Hay nenes Valdecer Ay, hay nenes Hay nenes ¿Cuánto está la bebida? Muchís La coca Ciento 140 ¿Y sándwiches que tenés? Solo jabón y queso Solo jabón y queso Tenés hermigo Pebeto y media luna ¿Y qué precio están? 270 Una coca La coca Me llama la atención Que el COSO sea Aerolínea Argentina A mí también Muchas personas se preguntan Cómo es el baño De esta formación Son baños muy limpios Muy cómodos A diferencia de los que había hace muchísimos años atrás Tienen inodoro Lo cual es muy importante Antes había letrina Tienen papel Tienen jabón Están muy bien puestos Los pasan a limpiar a cada rato Y la verdad son muy 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 confortables Y bueno Tienen acá La ventana con vista al exterior Si ven acá en la salida del baño Mujeres Hay dos Bachas para lavarse las manos Que están para no tener que ocupar el baño Y la cabeza tiene enchufes Después hay enchufes también Al final de cada salón Y en las mesitas del medio Que son las más codiciadas por todos Y recuerden siempre Este topo tip Que ya dije en otro video Que es el topo tip también Es el tema de traerse uno de estos Un triple de estos Entonces por ejemplo Ahí como acá Mucha gente cargando Que dice Che quiero cargar el celu Yo de hecho estoy cargando mi celu acá Pero si hubiese un conflicto de carga Decís Metemos este Y cargamos tres Vení a cargar un poco de agua del bidón Del dispenser Pero en este salón No tenemos No tenemos agua Así que voy a caminar hacia el otro A ver si encontramos Yo acababa de bardear Que no había bidón Mirá Me trajimos Viste Hable mal gente Hay bidones Hay bidones En la esquina de nuestro salón Ya tenemos bidón Con agua caliente Y agua fría Esta agua está fresca Y deliciosa Acaban de habilitar El coche comedor Así que nos vamos a tomar un cafecito Como corresponde Como si estuviéramos en el café de la esquina Pero en este caso El salón del medio de la formación ¿De cafetería tenés café, café con leche, mantecocido o té? Te pido un café con leche ¿Media luna o no? ¿Media luna con jamón y queso? Ah, sola sola no Sí, no Sola sola no Dale, igual un cafecito entonces ¿Tu nombre? El topo El topo, perfecto Gracias Ahora te cobra mi compañero Tomás ciento y te avisamos Ciento cincuenta sería Laburo desde acá Y acá Mar del Plata Pero hay mucha gente esperando Para comprar un café Así que te cierren el café Y después te tenés que levantar Yo sé que un día ya no habrá perdón Yo sé que un día no habrá confusión Porque si confías en mí Ahora que estoy trabajando con la computadora Me acordé que muchísima gente me pregunta todo el tiempo Lo veo todo el tiempo En los lugares relacionados con los viajes en tren El tema de si hay wifi Pues no Tienen que usar los datos Como uso yo Mucha gente usa los datos del teléfono Comparte el wifi en la computadora Y ahí la puedo usar A veces hay puntos donde no agarra la señal Y se corta un poco No, no va a ser alta velocidad Pero le sirve para bajar unos mail, archivos Esas cosas sencillas ¡Suscribite! ¡Activá la campanita! ¡Comentá! ¡Dame gusta! ¡Le gustó! ¡Compartí Gil! ¡Vamos topo! ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Los amo! Bueno, ahora se van a calmar todos Se van a sentar Hasta que llegue el tren En silencio, tranquilo ¿Cuánto llegamos? Lo que importa no es llegar Sino que lo que importa es el viaje ¡Los vamos topo! 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 Estaba pensando Che, ¿qué me tomo ahora? Y digo, no, tengo la bici Menos mal Porque me la llegaba a olvidar Y no sé después qué pasaba Así que vamos a buscarla Está ahí adelante todo Ya estamos al lado de la salida Para irnos pedaleando Voy a 30 cuadras Más o menos Una linda pedaleadita Como para quedar más cansado todavía E irme directo al sobre Esta fila que ven acá Es para retirar las cosas del furgón Hay que esperar un ratito Muchísimas gracias Ya estamos con la bici En la terminal de Mar del Plata Contentos de haber llegado A la ciudad más hermosa del mundo Y me llama mucho la atención Que cuando salís Te ofrecen hoteles y departamentos Habiendo tantas plataformas De búsqueda de hoteles De departamentos En internet Todavía se sigue Utilizando el método artesanal Esto que van a ver acá Es toda la fila Para tomar un taxi Enfrente igual se toman los colectivos Y hay un topo tip En realidad un topo padre tip Que no lo puedo revelar Porque si no Me quedaré sin tomar taxis En la terminal Alguna vez que lo precise Bueno y así Con un poco de Mar del Plata De fondo Me voy a despedir De este capítulo De un topo por el mundo Quizás lo lleve a pasear Un poco por esta hermosa ciudad Y nos veremos La próxima Y nos vemos en el próximo video